Ñañe, bueno, ustedes saben, toques de queda. Yo el otro día, mira, me dijeron, porque unos vecinos me escribieron, y yo agarré el carro y me fui con unos compañeros, y pasamos por los Rosales, zonas que conozco muy bien, porque me la pasaba por ahí con Pedro Calzadilla, alias El Pillo, ahí en los Rosales, en la Rusbel, en la Gran Colombia, en los Sintechos, en todos esos barrios, y todas esas urbanizaciones. Bueno, toque de queda, siete de la noche, nadie sale, nadie entra. ¿Qué dictadura es esa? La dictadura del crimen, del paramilitarismo. ¿Quién se creyó con poder por encima del pueblo? Una revolución no puede aceptar eso. Ministro González López. Tenemos que liberar al pueblo de la dictadura del crimen paramilitar, y yo pido apoyo y comprensión, apoyo en primer lugar, de todas las instituciones públicas, de todos los poderes del Estado, del Ministerio Público, en primer lugar, fiscal Luis Ortega Díaz. Pido apoyo del Poder Judicial, pido apoyo de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Nacional no voy a pedir apoyo, porque adentro de esa Asamblea están quienes les pagan a los criminales para la guerra, en el Estado Miranda, en Caracas, y por allá, y por acá, y por allá, en el Zulia. Pido apoyo de los medios de comunicación, de las televisoras. Es tiempo de unirnos. Si queremos un país de paz, yo estoy dispuesto a restearme con todo y dejar el pellejo para tener un país de paz, pero necesito el apoyo de usted, compatriota. Para que vayamos ganando la paz todos los días. Y un elemento clave de ganar la paz es restituir la autoridad del Estado, la autoridad de la Constitución, la autoridad de los organismos que tienen el uso exclusivo de las armas de la República. La autoridad, valga la expresión, con autoritas.